¡Suscríbete al canal! Tres de Conca, dos de Liga y pues falta hacerse oficial, todavía quedan pendientes las indemnizaciones hacia el cuerpo técnico de Javier Aguirre mientras se realizan los pagos correspondientes por la despedida del cuerpo técnico anterior. Bueno, pues no se puede hacer oficial todavía la llegada de Víctor Manuel Bucetich, porque aparte los rayados del Monterrey tienen partido el día de hoy y será comandado por Hugo Norberto Castillo. Así que Bucetich regresa a donde fue feliz y a donde hizo feliz a muchos aficionados, es el nuevo entrenador de los rayados del Monterrey. Vamos a escuchar a Hugo Castillo que habla del partido de esta noche porque los rayados se enfrentan a los panzas verdes de León. No vamos a ir a tratar de sacar un resultado, a cuidar un resultado o a cuidar un empate, no, no. Vamos a ir a tratar de ofender con todo respeto al rival y plantar un partido pues ofensivo, teniendo muchos recados, sí, sí, pero buscando hacer daño hacia adelante. Ahí en las palabras de Castillo y este es el probable once que presente hoy rayados de Monterrey allá en León, donde estaría Esteban Andrada en la portería, los centrales César Montes y Sebastián Vegas, Héctor Moreno iría a la banca, Estefan Medina como lateral por derecha, Erika Aguirre como lateral por izquierda, Celso Ortiz tampoco sería utilizado como titular, su lugar sería ocupado por Craneviter como volante por derecha, Rodolfo Pizarro interior por izquierda, Ponchito González y los tres delanteros como centro delantero Rogelio Funes Mori, extremo por izquierda Jesús Gallardo y por derecha Maximiliano Mesa. ¿Y cuáles son los partidos para el día de hoy? Toluca frente a Tijuana a las 19 horas y Puebla contra Bravos de Juárez. Ambos partidos abren la jornada ya número ocho de la competencia, León contra Monterrey a las nueve, y también a las nueve, Mazatlán frente a Necaxa y América contra Querétaro son los partidos de este día. Y bueno, pues la Liga MX lanzó una nueva imagen para unirse a todo lo que está sucediendo a nivel mundial con Ucrania y lanza esta nueva propuesta de Grita por la Paz. Esto se realizará en todas las categorías correspondientes a la Liga, donde durante la semana, dentro de las jornadas ocho y nueve, que son fecha doble, y también la fecha diez, se tendrá un protocolo especial bajo el concepto de Grita por la Paz, que estará acompañado por siguientes acciones, como se utilizarán todas las redes sociales, el hashtag Grita por la Paz. Previo a cada partido, jugadoras y jugadores saldrán intercalados de un equipo y otro para saltar al terreno de juego. Así, dentro de la actividad que se está dando en la Liga MX en cuestión de la guerra. Bueno, las rayadas jugaron ayer y tuvieron una goleada. Siguen en paso intratable, invictas, goleadoras, líderes de la competencia. Al minuto 22, Rebeca Bernal puso el uno por cero, después las empataron, pero viene este golazo de Cristina Burkenroa al 33 y después Hacktree de la goleadora histórica de Siremon Siváis aprovecha este regalito. Al minuto 73, después al 81 de penal logra el segundo en su cuenta personal y ya era el cuarto para las rayadas. El quinto y último gol tercero en su cuenta individual de este partido fue al minuto 84 para que las rayadas así derrotaran 5 por 1 a las rojinegras del Atlas. Y bueno, déjeme le platico también lo que sucede a nivel internacional. La FIFA ha tomado decisiones extremas en todo lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania y es que la FIFA emitió un comunicado donde deja fuera de todas las competencias a los equipos rusos, así como a su selección. Este año es año mundialista y Rusia no estaría participando en el Mundial de Qatar que se celebraría entre noviembre y diciembre, aunque tenga ya su boleto, asegurado esto si continúa la guerra de Rusia con Ucrania. Se une la FIFA a todo lo que está sucediendo, así que los equipos también rusos quedan fuera de Champions League, de Europa League y de la Conference League que están disputando actualmente. Y bueno, pues también lo que sucede en la NFL, donde los cardenales de Arizona serán el equipo invitado para jugar en nuestro país. Regresa la NFL a México y tendrá ya como invitado a los cardenales. Falta conocer quién será el rival que enfrentan los cardenales en el estadio. Azteca también, bueno, pues ya se anunció el partido que se disputará dentro del estadio del Salón de la Fama. El enfrentamiento que da inicio a la temporada 103 de la Liga Nacional será entre los Raiders y los Jaguares de Jacksonville. El partido será el jueves 4 de agosto a las 8 de la noche. Y bueno, pues también los empacadores de Green Bay fueron anunciados como el equipo que estará participando junto con Nueva Orleans, Jacksonville en partidos en Londres y Tampa Bay también tendrá un encuentro en Múnich, allá en Europa, para internacionalizar todavía más la NFL. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tengan un excelente día.